Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes Y bueno, les saluda una vez más su amigo Tomás Desde aquí, desde la Florida Central Bueno, es muy triste que en esta época Donde todo el mundo, o no todo el mundo Pero la mayoría de las personas Estamos encerrados o estamos observando una cuarentena Es triste que se den situaciones que realmente dan pena ajena Me refiero específicamente a estos pastorcetes Que hacen a un lado la emergencia O minimizan lo grave de la situación Y en lugar de estar orando por sus hermanos Dándoles ayuda a los que no tienen Descaradamente empiezan a pedir dinero y dinero Viejos desgraciados Oiganlo bien, viejos desgraciados Porque se les vean aguas que son unos lobos Con piel de oveja Y hay otros que no lo hacen públicamente Pero que le exigen a sus miembros Donaciones Vi una carta que está circulando en la red Y yo mismo la subí en mi Facebook Donde nuestros queridos amigos de la Watchtower Que tienen dinero por toneladas Que tienen mucho dinero Simplemente en la venta de Betel de New York De New York Agarraron más de 2 mil millones de dólares Nada más en esas pequeñas propiedades Pero han estado vendiendo propiedades constantemente Están podridos en dinero Y en esta emergencia Se supone que estos 8 hombres del cuerpo rebuznante Pues deberían de ayudar a sus hermanos De perdido Ya no digo yo a los mundanos A sus hermanos Y en lugar de llevarles ayuda Material No oraciones No consejitos En lugar de decir Hermanos Y al que no tenga Aquí sus hermanos de todo el mundo han cooperado Le pagamos la renta Que se yo Es una idea macuarra de mía Pero descaradamente les mandan una cartota Y el que quiera la carta Pues está en las redes sociales Porque gracias a personas Que si tienen conciencia Dentro de esa secta Las han infiltrado Y yo tengo una copia de esa carta Estos hombres Descaradamente Ay hermanos Es que si no podemos ir al salón del reino Se van a perder la oportunidad De donar para Jehová No hay cajas de contribución ¿Qué pueden hacer hermanos? En su bondad amorosa El cuerpo gobernante Aleluya El cuerpo gobernante Ha hecho arreglos Para que donen Mediante tarjetas de crédito De débito Y a pedir Y a pedir Yo le pregunto Sinceramente a ese cuerpo gobernante Pues que su Dios Jehová Está en quiebra Que el Dios de ustedes No les Inspira No les instruye No nos dirige No nos guía A que dejen de pedir Como viejas limosneras En medio de esta crisis Hayan a los pobres testigos Ahí Incautos Para no decir otras palabras Traen aquí la I De incauto Pensando que se va a caer El mundo Porque uno de ustedes Stephen Let Ahí salió Que están en el último minuto El último día Piensen testigos de Jehová Que se les prende el foco Sinceramente Razonen Si ya estamos en los últimos minutos De nuestra fuerza existencia Para que quiere dinero El cuerpo gobernante Que no se cansa de pedir Que no se cansa de mendengar Si esto ya se va a terminar Si el armagedón es inminente Para que piden dinero Mejor Vendan Todo lo que tienen Repártanlo Entre los 8 millones De publicadores activos Les toca como De medio millón A cada quien Les toca de mucho dinero Señores Que mejor obra que eso Que su organización Pues les de lo que tienen Eso hubiera hecho Jesucristo Imagínense ustedes Razonen Esto ya se va a terminar ¿Cuál es la razón De seguir donando Y donando Y donando Para que quieren Ese estudio de televisión Con un costo De 500 millones Si esto ya se va a acabar Ay testigos Piénsenle Porque ellos saben Que no es cierto Que esto no se va a acabar ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que pidan dinero? Pues que Que descaro A ver ¿Por qué no les dicen El montón de salones De asamblea Que han vendido? Salones del reino Que han vendido ¿Por qué necesitan Tantos miles De millones De dólares? Se supone Que en esta epidemia Todos nos vamos A sensibilizar Vamos a actuar Con cordura Con mesura Es increíble Que la falsa religión La ramera La prostituta Pues esa ramera Y esa prostituta Como ustedes le llaman A la iglesia católica El Papa Ha hecho donaciones Para esta pandemia Ha soltado dinero Ha habido muchas monjas Que andan de voluntarias En hospitales Dando Exponiendo su vida Por ayudar A mormones Adventistas Budistas Testigos A todos Eso es amor Al prójimo Ahí es donde se ve Quien es quien Que vergüenza Que la religión falsa Como ustedes le llamen Sea la que anda ayudando Porque esa religión falsa Que tanto critica El cuerpo rebuznante Pone hospitales Donde no le cobran Al que no puede pagar No se supone que El pueblo de Dios Tiene que orar Mucho mejor Y no me vengan Con la vieja cantaleta De ayudamos espiritualmente No señores La Biblia no habla De esa ayuda espiritual En tiempos de necesidad Habla de ayuda material Y a cualquiera No nomás a Los que creen Igual que ustedes Razonen Piénsenle Hagan trabajar El ratón Que le den vueltas ahí Si esto ya se va a terminar ¿Para qué Pedir dinero Una Y otra Y otra vez A ver Si el cuerpo gobernante Los quiere tanto ¿Por qué no les dijo En un artículo De la talaya En una carta Hermanos Ya nos hicimos Parte del clero Ahora somos Clase clerical Ya somos parte del hombre Del desafuero Nos llegó nueva luz Fuimos a la Corte Suprema De California Exigimos Nuestro nombramiento De clase clerical ¿Y qué creen? Ganamos ¿Por qué no les dijeron eso? 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 Que exactamente en el fin de los tiempos Cuando la verdad Que yo aprendí La verdad Que era revelada Mediante la organización De Dios Pues me decía Que Gog de Magog Era el diablo Y ahí ando yo Predicándole a las personas La verdad Y parte de esa verdad Era que Satanás Era Gog de Magog Pero como Desgraciadamente Siempre sucede Que Ay Jesucristo Se equivocaron Porque guiaron Al esclavo Y discreto A un entendimiento falso O sea El alimento espiritual Que Jehová Y Jesús Dieron Por décadas Decía que Satanás Era Gog de Magog Pero ese alimento espiritual No sirvió No era cierto Bueno Si no fueron Jehová Y Jesucristo Los que dieron Ese alimento espiritual ¿Quién lo dio? ¿De dónde salió Ese entendimiento Que era Satanás El diablo Gog de Magog Porque ahora dicen Que no Entonces Era alimento espiritual Dado por Jehová Y Jesús Mediante su santa Organización Sí o no Si era el alimento Espiritual Que Jehová Y Jesús Daban ¿Por qué entonces Ahora dicen Que no es así? Que alguien Me explique O quieren Ustedes Otra prueba Porque este apóstata Se va a volver loco Y tal vez Caeré en la definición De ustedes Que dicen Que los apóstatas Estamos Mentalmente Desequilibrados A ver Que alguien Me explique Porque no lo entiendo ¿Seré un burro? ¿Seré un asno? ¿Un equino? ¿Un jumento? Pues que soy Aparte de apóstata Cuando yo era testigo Ahí andaba Predicando en las casas Y dando estudios Y sí Yo le enseñaba A las personas Que mi esclavo Fiel y discreto Me estaba dando Un alimento Un alimento espiritual Mediante Su organización La cual Era abastecida Por Jehová y Jesús Que decía Que el esclavo Fiel y discreto Había sido elegido Entre 1915 Y 1919 Jehová y Jesús Habían venido A inspeccionar Las religiones De la tierra Y no hallaron A ninguna otra Que fuera tan buena Que enseñara Un alimento De calidad Tan bueno Como un grupito De estudiantes De la Biblia Y ahí Los nombró El esclavo Fiel y discreto Eso enseñaba Y predicaba yo Porque es lo que Me decían a mí Ese era el alimento Espiritual Que nos daban Y yo me lo tragaba Y me lo comía Y lo enseñaba Ah caray Pues en el que 2011 2013 Reunión De una asamblea especial En Nueva York En el teatro Stanley Sale el puerco Rebusnante Y dice que no Que ese nombramiento Es para el futuro Únicamente Los nombró Sobre las cosas Sobre las cosas Terrenales Sobre las espirituales Todavía no Entonces yo me quiero Volver loco Si es que no lo estoy Ya Porque De donde sacan El apoyo bíblico Para decir Que vienen Y que le dicen Del dinero Y de las propiedades Si los nombramos De lo demás En el futuro Si Jehová y Jesús Vinieron Con su mensajero Con su mensajero El pacto Que era Jesús Si vinieron En 1915 Al 19 Aquí en la tierra ¿Quién los vio? ¿A quién le avisaron? ¿Con quién llegaron? Ah Y la literatura Que se nos dio Decía Que la decisión De Jesucristo Y de Jehová Había sido basada En lo que estaban Enseñando Estos cristianos Bueno Pues yo como soy Un Un loco Pues me di a la tarea De investigar ¿Cuál era el alimento Que la organización Estaba dando En esos años? Y bueno Fíjense Una de las cosas Por las cuales Jesucristo Escogió al grupito De cristianos Y los nombró En el tomo 2 De estudios De las escrituras El pastor Russell El autonombrado Pastor Russell Allí enseñaba Que el Papa Era el Arcángel Miguel Ah ¿Y qué creen? Jesucristo Leyó Tomó las escrituras Número 2 Y dijo Si tiene razón Usted Russellito Lo amo Hijo mío Porque yo Le he dado La luz espiritual De que el Papa El Santo Padre De Roma Es el Arcángel Miguel Porque eso Lo estaban enseñando Ah Pero usted Testigo de Jehová Como es un neófito Y no le gusta Investigar En lugar de buscar Esos tomos De las escrituras Y comprobar Lo que yo le estoy diciendo Ahí está Con esa Verborrea Apáguen ese teléfono Es un apóstata En lugar de pensar Y decir Voy a leer el libro Para decirle a este viejo estúpido Que no Que está mintiendo Léalo ¿Sabe también Que enseñaban En esos años Cuando los escogieron De todas las religiones? Enseñaban Que Carlos Russell Era el ángel De la odisea Y si no me cree Vaya A donde está enterrado Russell Y ahí en la lápida Ahí está El ángel El mensajero De la odisea Los otros ángeles Eran Calvino Swingle Líderes De la reforma Protestante Y Jesucristo Dijo que sí Que tenían razón Que él había muerto En una cruz Fíjese Que los cumpleaños Estaban bien Jesucristo No se opuso A nada de eso Ah Pero usted Ni lo sabía ¿Por qué le cuentan Alguna verborrea Pero se la cuentan Mal Lo que nunca Le dijeron a usted Es que también En esos años Ellos dijeron Que el mundo Se iba a terminar Y no se terminó Y lo triste Es que si la inspección Terminó en 1919 Ellos empezaron La campaña De los millones En ese tiempo Recién nombrados Por Jesucristo Y por Jehová Jesucristo y Jehová Dijeron Iglesia Católica Tache No son buenos Mormones Tache Evangelistas Tache Budistas Tache Mahometanos Tache Islámicos Tache Los escogidos De Jehová Y de Jesucristo Fueron Los testigos De Jehová Y que cree Recién Escogiditos En agradecimiento A Jesús Y a Jehová Por ese nombramiento Empezaron A anunciar Como no se acabó El mundo En 1914 Empezaron a anunciar Que se acababa En 1925 Con ese libro Y ese discurso Infame De millones Que ahora viven No morirán Jamás Y luego usted dice Viejo mentiroso Investiguen Hermanos Pónganse las pilas No se vayan A la atalaya Y nomás a lo Lírico Como el Borras Investiguen Lean Pregunten Por qué Rutherford Mandó construir Beth Sarim La casa De los príncipes En San Diego Ah Porque como el mundo Se iba a acabar En esa casa Iba a vivir Sansón David Samuel Esa casa Donde está En San Diego Y ustedes pueden Leer la historia De esa casa Ahí es donde Está enterrado Rutherford En el garage De esa casa Y atrás De esa casa Están los cuartitos De las concubinas De Rutherford Ah ¿Verdad que eso No se lo sabían? Ja 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 Claro No se lo sabían Porque no investigan Porque su amada Organización Les ha engañado Si los ha engañado En su propia historia ¿Qué no les estará Ocultando ahorita? Lo que les está Ocultando Es que el mundo No se va a terminar Y ellos saben bien Que todavía no Pero les dicen Que se compren Su mochilota Salvavidas Y que estén Preparados A sabiendas De que no es así Todavía falta mucho Para que se acabe El fin del mundo No digo que una eternidad Nadie sabe Que estamos en un periodo Difícil y entro En el marco De los últimos días Si Pero no es para que Anden anunciando Que ya es el último minuto Por eso andan pidiendo dinero ¿Para qué piden dinero? ¿Qué les estarán Escondiendo? Me despido de ustedes Para decirles No le manden dinero Al puerco engordante Porque sin donaciones No hay congregaciones A ver Sean hombres de fe Vendan los salones del reino Déselos a los necesitados Y tengan fe En que Jehová Los sacará adelante Estos locos Lo van a hacer Pues saben que no es así Porque ni Jehová Los está ayudando ¿Eh? Porque ustedes confían En el dinero No confían en Dios Si confían en Dios Ayuden a sus hermanos Que están más jodidos Que nada Porque yo vi hermanos Jodidos Señores Mándenle a los hermanos Más jodidos Mándenles Lo que les sobra Denles dinero Que al cabo Jehová No los va a dejar de la mano No lo hacen Porque saben que no Por eso les piden dinero Porque no es ayuda de Dios Es ayuda de Dios A sus bolsillos Confían en Mamón Bueno mis estimados Cuídense No leen su dinero A estos viejos Saraganes Amor y paz Desde 1970 Entró en el mundo El 13 de febrero Adiós Más jodidos Más jodidos Más jodidos Más jodidos